¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video, como lo vieron por el título del video, vamos a estar hablando sobre 5 ideas para decorar el centro de mesa en primavera con estilo de Pascua, ustedes saben, con los conejitos y los huevitos. Me parecen súper lindos, muy tiernas y la verdad que le da un toque alegre a la casa y si tienes niños, lo van a amar, lo van a adorar. Ten mucho cuidado, no te arranquen los conejos. Niñas, espero y rezo que no le de por arrancarme mi conejita que la amo, la adoro. Pero bueno, sí mis amores, básicamente vamos a decorar nuestro centro de mesa, lo que sería el coffee table. Y bueno, vamos a decorar la mesita de la sala, ustedes saben la que va el centro de mesa, la mesa de centro, eso, la mesa de centro. Muchas veces le dicen coffee table, bueno, no estoy muy segura del nombre, pero aquí les digo la mesita de centro de la sala. Básicamente estoy aquí para darles ideas y cosas increíbles para que su casita luzca súper bonita con muy poca inversión, porque de eso se tratan los videos en este canal. Vas a encontrar siempre ideas económicas sin necesidad de gastar ni romper el banco, la cuenta bancaria. Y bueno, sí, son ideas muy sencillas, muy bonitas, que ahora mismo vamos a entrar en manos a la obra y obras a las manos. Y mis amores, en el primer estilo vamos a dar un estilo así divertido, colorido, bonito. A toda la familia en la casa le va a encantar. Bueno, vamos a colocar estas flores que me encantan, que son unas orquídeas blancas. Voy a poner una bandejita así, esta es la única bandeja que tengo, me gustaría una bandeja un poco menos glamurosa. Pero bueno, esta es la que tengo y es la que vamos a utilizar, ¿verdad? En caso de ustedes, utilicen la que ustedes tengan. Voy a colocar esta conejita que vieron así súper bonita, divertida con sus huevitos. Y esta es como una canasta o un nido de pajarito donde tiene sus huevitos coloridos. Y quedan súper súper cute, súper bonito. Y miren qué original se ve como centro de mesa y súper colorido, que les resalta bastante. La decoración le da un toque divertido a nuestra sala. Ahora, esta segunda decoración me hubiera gustado tener un caminito. Si en caso de ustedes, si tienen un caminito, lo pueden poner. Yo no lo tengo y honestamente ya se me dio un poquito de mi presupuesto. Pero miren qué elegante se ven sin caminito y todo. Coloqué estos dos búcaros altos grandes con este tipo de espigas de flores que son muy lindas. Y en color lavanda. Este color ahorita está muy muy de moda. Se ve bonito y le da mucha elegancia y color a tu sala. Puedes coger las espigas del color que combinen o te guste. Recuerda, estos son solos ideas para que logres una decoración preciosa. La decoración número 3 tiene un toque así más creativo. Y vamos a estar utilizando este nidito y este tipo de plantitas que es como estilo césped, ¿no? En una macetita. Esta decoración pueden verla como le puse los huevitos y esto en el video mío de decoraciones de pascuas o es primavera que hicimos muchísimos DIY. Ahora le colocamos un conejito de este estilo césped. Son bien bonitos. Y unas espigas y este florero que lo hicimos en los DIY igual que este jarroncito colorido. Así que puedes buscarlo en mi otro video de DIY si ahí lo hicimos. Queda muy muy bonito. La decoración número 4. Esta sí, chicas, es un poquito más costosa. Pero honestamente, si te gusta este estilo, si te gustan las flores naturales rosas, este va para ti. Este estilo es muy glamuroso, muy sensual para tu sala. Y miren estas rosas qué lindas. Les agradezco muchísimo. Estas fueron unas rosas que me enviaron de Sunshine Rose. Pero bueno, quería agregarle este video para que ustedes si desean este estilo, también lo pueden poner en su sala. Le puse estos dos candelabros que son un color plata, que combinan perfectamente con mi decoración. Y le da un toque muy glamuroso para esta primavera. En caso que te guste todo este estilo así glam, súper chic, súper bonito. Si deseas, puedes ir a la página de Sunshine Rose y chequear sus precios y sus rosas. Esto no es un comercial ni nada pagado. Simplemente que me encantó demasiado estas rosas. La decoración número 5 es para darle un ambiente fresco a tu hogar. Vamos a colocar de nuevo la bandejita que tengamos. El césped en la macetita con unos huevitos si deseas de pascua. Pero si no te gustan los huevitos de pascua, simplemente deja este tipo de macetitas. Esta la venden en Hobby Lobby y la encontré. Igual que el conejito de pascuas. Voy a colocar el jarroncito que hicimos en el DIY. Queda muy, muy lindo, chicas. La verdad que sí me encantó este jarroncito. Le da un toque fresco a lo que sería la decoración. Aquí lo coloque un poquito mejor para poder lograr un equilibrio y armonía en esta decoración. Y miren qué chulo y bonito se ve. Así que, ¿qué te parece? Déjame saber cuál es de tus favoritas. Pero no te vayas porque nos queda una sexta decoración. No te vayas porque no te vayas porque no te vayas. Sexta decoración. Ahí sí vamos con todo un estilo glamuroso y hecho con nuestras propias manitos. Si quieres saber cómo hice estos candelagros muy bonitos, muy florales y glamurosos, los puse encima de este caminito o esta alfombrita de pelo. Obviamente son sintéticos. Esto lo hicimos, chicas, en un DIY que son los iguales. El mismo DIY que les estoy comentando desde el principio del video. Y entre el medio les puse estos candelagros para darle como más altura y que son bien glamurosos también y que combinan perfectamente con una decoración de puro glam. Así que, mis amores, decidan cuál fue su favorito y déjenmelo en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo todos. Y bueno, sí, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya encantado este video. No olvides suscribirte. Me encanta tenerte en esta familia. No te vas a arrepentir ya que te subo cada semana contenido mega que increíble. Sé que te va a encantar. Te subo desde manualidades, decoración del hogar como lo vieron hoy, recetas para bajar de peso, muchísimos truquitos también para bajar de peso, moldear nuestro cuerpo y bueno, muchísimas cosas más que tienes que darte ahora mismo una vueltita por el canal y sé que no te vas a arrepentir. Ahora sí, mis amores, les envío un beso súper grande, muchísimo cariño, felices Pascua, aunque todavía no es, pero bueno, yo les deseo una feliz primavera y muchísimo amor para ustedes. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!